¡Auuu! ¡Auuu! ¡El Lobo! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Córrele! 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 ¡Escóndete! ¡Ay, Jimmy! ¡Está desolvido! ¡Ja, ja! ¡Córrele! ¡Puede ser! ¡Vamos! ¡Métete a la casa! ¡Acaja! ¡Mamá! 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 ¿Dónde está el Lobo? ¡Espero que lo veiga! ¡Mamá! 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 ¡Ja, ja, ja! Ahí está! ¡Córrele! ¡Dejack! ¡Namá! ¡Belindo! ¡Ganáゃáuu! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No lo he encontrado ¡Dispáralo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Murió! ¡Ya te vi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En las hueco al lado se encontrará! ¡Hombre, escóndete que va por ti! Y te alcanzará Si te muerde, te convertirás Y empezarás a huir ¡Hombre, ló! ¡Hombre, ló! ¡Hombre, ló! ¡Escóndete que va por ti! Y te va a alcanzar Si te muerdas, te convertirás Y empezarás a huir ¡Hombre, ló! ¡Hombre, ló! ¡Hombre, ló! ¡Hombre, ló! Y te va a alcanzar, si te muerdes te convertirás, y empezarás a oír. Hombre lobo, hombre lobo, hombre lobo, hombre lobo, hombre. Hombre lobo, 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 hombre lo